Bueno, pues muy contentos por ese resultado que pudimos sacar para José Ligna nuevamente una medalla más. La espera fue sumamente nerviosa y acelerada, estar ahí viendo pasar a los otros competidores. Y bueno, gracias a Dios pudimos lograr otra medalla para José Ligna. ¿Hace cuánto tiempo se presenta esta medalla en entrenamientos, en tiempo? Bueno, significa años porque hemos estado entrenando desde demasiado tiempo, de verdad. Últimamente fue mucho sacrificio para llegar a los entrenamientos y entrenar. Y por lo cual el apoyo de la Federación de Costa Rica se logró el objetivo de sacar las dos medallas en cada disciplina que hayamos. Bueno, ya dos men en una colección. Se llevó a todos los medios de renuncia, al final de una plata y una de dos. ¿A quién me dedican estas medallas? Bueno, yo esta medalla me la he hecho mucho cariño a mi padre que está en el cielo, a mi familia, a mi novio por todo el apoyo que nos han dado para venir hasta acá, por mis tigres, todas las tigres, a mi pueblo turiano y a todo Costa Rica. Por supuesto agradecer a Costa Rica, a mi pueblo turiano que me dio a nacer y a mi familia, a mis amigos que siempre han estado ahí, siempre apoyando por todas sus ganas. Gracias. 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 Gracias.